Vengo diciendo hace mucho tiempo, el salario de los trabajadores es una contra afectación por el trabajo y por la apuesta de la fuerza del trabajo que cada uno pone para el ejercicio de su trabajo. Entiendo que esta norma es regresiva. Volverán a pagar 43.000 neuquinos afectados ya por la situación que venimos viviendo en el país, de aumento de tarifas, de aumento del costo de vida, la inflación, y vamos a tener que pagar este impuesto. Un impuesto que se va a mantener la base disponible durante un año. Hoy serán 43.000, pero seguramente en un año duplicarán o triplicarán el número de trabajadores que va a tener que pagar este impuesto. Entran los docentes, el material didáctico, la guardia de los médicos, entrarán los viáticos de los camioneros, profesionales y trabajadores del petróleo, los empleados estatales. Entonces creo que es una norma que nos afecta a todos, afecta el salario. Los trabajadores van a contar con menos recursos porque si bien empiezan con un tope, se va incrementando mientras mayor sean los ingresos. Entonces entiendo y defiendo el salario de los trabajadores de la República Argentina, de la provincia de Neuquén y en especial de mi querida Couto Alcó. Por eso solicito a este cuerpo que no nos mantenjamos inactivos, que no nos mantenjamos al margen y que hagamos saber a los legisladores y sobre todo al pueblo de la Nación Argentina que desde Couto Alcó no estamos de acuerdo con la implementación nuevamente del impuesto a la ganancia a la cuarta categoría. Muchas gracias. Gracias.